Bueno, pues muy buenas noches a todos ustedes. Ya arrancamos, ya pasan de las 12 de la medianoche y estamos, este, ¿sí se escuchó? Arrancamos transmisión de golpe porque escuchamos de fondo una persona gritando, ¿quién sabe? Sí, 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 otra vez. Bueno, pues ya estamos aquí. Hoy venimos a esta zona del Camino Viejo a Marroquín porque lo que queremos mostrarles es que nos habían dicho que esta zona hay personas, hubo personas que fueron colgadas en mezquites donde ahora se, bueno, se suicidaron más bien dicho, este, personas que se suicidaron colgándose en mezquites donde actualmente se realizan hoteles, este, el Parque Seferino Gutiérrez, este, nuevos fraccionamientos. Y decidimos venir a esta zona para captar, pues, cómo es el ambiente, cómo, cómo se siente el tema y, sobre todo, contar, contar historias de lo que se cuenta. Y, pues, bueno, buenas noches. Arrancamos de golpe, de golpe la transmisión porque cuando llegamos y estábamos instalándonos, se escuchó la llorona, se escuchó la llorona, presuntamente la llorona. Un lamento, se escuchó un lamento. De hecho, está súper silenciosa esta zona y, de repente, los perros empezaron a huye y a huye, ladre y ladre, y los invitados especiales e invitadas especiales del día de hoy, este, luego, luego dijeron, inicia, inicia, porque se había escuchado eso de fondo. Entonces, arrancamos de golpe y guardamos silencio para que ustedes escucharan. A lo mejor ustedes captaron algo. Y, pues, bueno, sí viene la mano ayudadora. Ahí está la mano ayudadora hoy con nosotros. Mano ayudadora, ¿dónde andas? Decime, nos haces el favor. No te ves mano ayudadora, está muy oscura la noche, renegrecida. Ahí está, ahí está la mano ayudadora. Saludando. Ya nos conectamos. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. No, así, así, así. Mejor ahorita utilizamos la luz para enseñarles de aquí al lado. A ver si se puede ver algo. Porque también estamos a, a, este, pues, respetando que la zona, la zona donde nos contaron que, este, un, una persona o varias personas se suicidaron y se colgaron en mezquites, este, pues, ya está dentro de una zona privada restringida. Y ahorita están pasando vehículos, están pasando vehículos y, por supuesto, que nosotros y nosotras, este, estamos aquí muy respetuosos viendo quién es, de hecho, ese coche ya lo habíamos visto pasando, ¿verdad? ¿Lo quiere bien pasado? No, ¿era otro diferente? Era otro diferente. Oye, se están conectando personas. Muchísimas gracias que se desvelan con nosotros. Esto es un especial que hacemos en Antenite Informa. Y hoy íbamos a hacer un, un, este, una unión entrelazada. Nos dice que, buenas noches, está muy bajito el volumen, no se escucha casi. Moisés, súbele volumen, súbele volumen a tu, a tu celular. Pero estamos, estamos hablando, sí estamos hablando bajito. Ay, es que, es que da cosa hablar fuerte. ¿Escucharon? ¿Qué es eso que se escucha? ¿Es el estómago de alguien? Sigue como, así. ¿No? ¿No es el estómago de nadie? Ok, se escucha eso. No sabemos qué sea, pero se escucha eso. Y, este, ya se están conectando. Hoy, hoy venimos a contarles esa historia. Hoy venimos a contarles estas historias donde, donde les decimos a ustedes que, eh, en esta zona se, eh, hubo personas que se suicidaron, eh, en, en, en mezquites. Y estamos hablando que fue, eh, en, ¿en qué año? Más o menos. En, los años de los... Actualmente hubo personas que aparecieron suicidadas en la zona muy actual en pandemia. Pero es una zona donde siempre ha habido hallazgos, hallazgos de cosas. Pero fue específicamente... A ver, a ver, a ver, Manu, a ver si me ayudas ahí, a ver, a ir preguntando de qué lado, Manu, a ver, y que nos digas. Y, pues bueno, nos dice por aquí Eric Sánchez, los perros. ¿Se escuchan los perros? A ver, ¿qué me dicen? Ah, que lo interesante de esto es que fue en el mismo mezquite. O sea, hoy venimos a buscar ese mezquite donde cuentan que hubo personas que se suicidaron. Y que ya hubo cuatro, cuatro personas que se han suicidado, más o menos. O sea, no tenemos el dato exacto. Y por esa razón, pues, hay historias, hay historias que cuentan que en este camino, este camino sobre Marroquín, pues, han visto personas, este, de repente escuchan gritos. Y no sé si quieran completar, eh, los invitados, algo, algo de lo que, de lo que estoy diciendo. No, 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 allá, allá, por favor. Sí, sí, allá, allá. Sí, allá. Vienen allá, vienen allá más vehículos. O sea, la zona es una zona transitada. Ahorita se las vamos a enseñar para que ustedes vean el camino, cómo se ve. Este, está empedrado el camino, está, está, está iluminado, hay bastante iluminación. Pero, pues, un suceso, un suceso lamentable como una persona que se haya suicidado, pues, es iluminado, es iluminado, no se le desea a nadie. Y lo interesante de esta zona es que ha sido exactamente en ese mismo mezquite. Cuando veníamos buscándolo, el mezquite se nos está perdiendo. No sabemos exactamente dónde está. Ahorita vamos a tratar de mostrárselos. Pero es un mezquite que tiene un brazo muy, muy largo, muy, muy largo, totalmente de manera recta. O sea, es como si estuviera, si estuviera más o menos así. Así es como está ese mezquite. Y, de hecho, ha habido hasta notas, notas informativas donde se muestra ese mezquite. Y el tema de que ya vayan varias personas que hayan allí perdido la vida, este, pues, por una decisión, por así decirlo, pues, es, es, es raro, es raro. Voy a girar la cámara. Ahí estamos todos bien, ahí estamos todos bien. Voy a girar la cámara para mostrarles cómo se ve, este, donde estamos, donde creemos que podría estar el mezquite, a la altura del mezquite. Esta es la calle. Así se ve. O sea, es una calle muy iluminada, muy bien acomodada, este, o sea, verdaderamente está, está tranquilo, está bien. Y la zona podría ser ahí, ahí, ahí podría ser la zona. Bueno, entonces, vamos a echar un poquito la cámara, cuidando en todo momento, pues, no, no, no captar otras cosas debido a que es una propiedad privada. Es importante decir eso, es una propiedad privada. Y nosotros no vamos a entrar a la propiedad privada. No vamos a, este, a inmiscuirnos en donde no nos llaman, ¿verdad? Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, vamos, vamos a asomarnos. Nos sirve por aquí Ángel Martínez. Hola, hola, buenas noches. Vamos a enseñarles este, este mezquite, este mezquite. A ver si, si la, la cámara lo logra, lo logra, este, captar. Ahí vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. No, ¿verdad? Como que no se ve. No, 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 no. No sabemos exactamente si es ahí, es más para allá. Ahí ya es parte del Parque Seferino Gutiérrez, donde podemos entrar por el otro lado. Sin embargo, es entre el Parque y esta zona, Cerril. Esta zona Cerril. Allá viene en vehículo. Vamos a regresar a la zona donde estamos seguros y seguras y así se ve, así se ve, así se ve el camino, así se ve el camino. Ahí, ahí, ahí lo ven ustedes. Este es un camino, pues, muy, muy, muy transitado, muy transitado y ahorita está vacío en su totalidad. Vacío en su totalidad. De hecho, ahí, 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 hay neblina. Voy a acercar un poquito hasta allá. Hay neblina. Ahí ya se ve cómo está cayendo la neblina. No sé si lo alcanzas a ver, mano ayudadora. ¿Verdad que sí se ve la neblina? Ya está cayendo. Ahí, ahí, ahí la mano ayudadora. Me hace casi de que sí, sí lo ve. Voy a acercar un poquito más. Este es el camino antiguo a Marroquín. Eso que ustedes están viendo ahí no es pared, es neblina. Y por acá, pues, la calle que está súper, súper, este, cuidada. Tiene un vehículo muy raro. Viene muy lento. ¿Ya lo vieron todos? ¿Y todas? Perfecto. Viene muy raro. Pero bueno, nosotros estamos aquí, este, tranquilos, tranquilas, este, logueados, logueadas, con el objetivo de no interferir, ni hacer nada extraño, ni nada. Pero bueno, así, así es como se ve esta noche, esta zona donde nos vinieron a contar que hay un mezquite donde varias personas se han suicidado, han fallecido. Han fallecido. Y estamos justo a la altura de ese mezquite. A lo mejor más arriba, más abajo, pero estamos a la altura, cerca de ese mezquite. Nos sirve por aquí, Adolfo Pérez. Hola, excelente madrugada. Ya es de madrugada. Gracias a todos los que se suman a estas altas horas de la noche. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no todo el mundo... ¿Ya oyeron? Voy a girar. Se escuchan voces. Se escuchan voces como de... Algo, algo que es importante mencionar. Es que pues estamos en cañada. Y como estamos en cañada, pues es una moto. Viene una moto, vienen como hablando, como diciendo cosas. Y nosotros pues aquí tranquilos. Entonces, como estamos en una zona como de cañada, lo que ustedes están viendo o lo que ustedes pueden escuchar es que... Voces, voces, voces. Y es importante decir que estamos justamente en una zona, en una zona donde se conectan, se conectan varios lugares. Se conectan los vecinos del Obraje, se conectan los vecinos de Montes de Loreto, los vecinos de Santa Cecilia. O sea, entonces también es importante explicar que a lo mejor algunas de las voces que escuchamos tienen explicación lógica. Eso es muy importante. Y nosotros hoy lo que venimos es venir a esta zona que nos dijeron que era una zona donde era un mezquite, un mezquite muy extraño que no ha sido talado. Porque esta es una zona donde han talado los mezquites. Estamos mostrando para allá, para aquel lado, la zona que nos han dicho que podría ser presuntamente donde se encuentra el mezquite. Entonces, ese mezquite sigue, sigue, sigue ahí. No lo han talado. Eso también es un dato interesante. Porque estamos en una zona donde ha habido muchísima tala de mezquites para la creación de fraccionamientos, del mismísimo Parque Severino Gutiérrez, de un hotel. Pero ese no lo han echado abajo. Porque se desconoce. Pero ese mezquite tiene historia. Muchas personas se han suicidado o se han colgado. Y nos da un poco de seguridad ver que hay más tránsito vial. Ya hay más tránsito vial. Ya están pasando más personas. Aunque, pues, es de madrugada. Es de madrugada. Entonces, por supuesto que vamos, no vamos a tardar mucho. Vamos a hacer pronto y rápido nuestra transmisión. Porque el objetivo era venir a los lugares donde ustedes nos recomiendan o nos dicen dónde podría ser. ¿Verdad? ¿Verdad? Alguien que quiera de los invitados contar algo, este, expresar un poquito de la zona donde hoy estamos. Y la luna. Allá la luna. Hoy así la luna. Es, hemos captado las lunas en varios momentos. Y ayer, ayer nos regaló unas estampas muy bonitas. Y hoy, esta es la estampa que nos muestra la luna el día de hoy. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Sí, este, aquí estamos una vez más aquí con, acompañando a, aquí a la página de Internet Informa. Bueno, para toda esa situación se platicaba de aquí del lugar de este, de este mezquite. Se dice que efectivamente se suicidaron, no sabemos la cantidad exacta de personas, pero todos ahí, este, las víctimas se suicidaron en el mismo, mismo mezquite. Se habla aproximadamente de tres, cuatro personas. Sí, yo, este, mucha gente lo recuerda. ¿Por qué? Porque ese camino por donde pasaba, o se pasaba por ese mezquite, pues todavía no estaba en aquel tiempo construido, ni estaba cercado, delimitado. Entonces, este, pues mucha gente por ahí se pasaba y, bueno, en muchas ocasiones, tristemente, el último, el último que supuestamente se, se, ahí se encontró, fue entre siete, siete, si mal no recuerdo, siete y ocho de la mañana ese día. Este, fue cuando se dio el, el último hallazgo en ese mezquite, fue algo muy, este, muy, este, relevante. Aproximadamente, si se le calcula, unos tres años que fue aproximadamente. También hay que recordar que este camino que estamos, pues tiene también mucha historia, que es el camino antiguo a Marroquín. Entonces, aquí hay también muchísima historia, no solo de, de, de espíritus, de, de fantasmas o algo así paranormal, sino de historia, ¿no? Históricamente, pues hay mucho, muy, muy interesante. Y claro, yo creo que aquí también los que viven aquí cerquita de esta zona, que es este, la Montes de Loreto y todos ellos, pues hablan mucho aquí de las brujas. También. En este caso, se habla también de las, dicen, dicen de algunas sombras que se, este, se ven o se atraviesan en las horas de la, de la noche. Y así como, este, bolas de lumbre. Pero vuelvo a repetir, eso es entre las, entre las, aquí los peñascos o aquí lo que se, se puede ver en esa parte del cerro. También, también decirles a ustedes que lo que ahorita están viendo en toma es el en vivo de la luna que hoy nos está regalando esta toma. Así se ve esta noche la luna en San Miguel de Allende. Nos escribe José Manuel. Hola, buenas noches, saludos. Muchísimas gracias a todos los que están conectando y que de verdad se están desvelando todas las noches con nosotros. También es importante decirles que en esta ocasión, en este año 2023, hemos cambiado las agendas. Las agendas, porque hemos pretendido salir todos los días. Sin embargo, el equipo de Antonieta Informa y su servidora hemos monitoreado y permeado la zona para, para conocer el tema delictivo, el tema de seguridad. Y eso nos ha detenido. Y gracias a las buenas decisiones, hemos, hemos, hemos tenido, pues, paz, ¿no? Paz en esas transmisiones. También, también decir que hay más personas, más compañeros o más páginas de denuncia ciudadana o páginas que se dedican de verdad a un tema paranormal que han estado haciendo recorridos por San Miguel de Allende. Y, pues, nosotros hemos tratado de no interferir en sus, en sus recorridos, en sus viajes. Sin embargo, este, también, también eso ha provocado que no hemos sido tan constantes como el año pasado. Pero estamos hablando que actualmente, pues, hay un tema, hay un tema preocupante en todo, todo, todo México, todo el estado, San Miguel de Allende. Y en base a eso hemos decidido las coberturas que hemos dado. Entonces, en este programa, nosotros solamente recorremos las calles, colonias, barrios y zonas contando las historias, cuentos, leyendas, mitos que se dicen de la zona. Nosotros no llegamos a hacer ninguna invocación, no llegamos a hacer juegos, este, diabólicos o de terrorismo, no. No llegamos a hacer nada de eso. Simplemente recorremos las zonas y se las mostramos y a veces se queda, se queda captado, se queda plasmado, pues, lo que, lo que hay, lo que se vive. Y hoy estamos en el camino viejo a Marroquín. El camino viejo a Marroquín. Viene, viene por ahí otro vehículo, vienen vehículos, es una zona, este, pues, transitada, es una zona transitada. Y ustedes están viendo la luna, en estos momentos están viendo la luna. Y nosotros estamos aquí transmitiendo, mostrándoles, muy bonito cómo se ve. Ahí, ahí ya pasó una autoridad, pasó la policía. Y es importante y es de agradecer, de agradecer que hayan pasado, porque nosotros, nosotros sí confiamos en que la presencia policíaca da una seguridad. Da una seguridad y, pues, bueno, nosotros en todo momento estamos identificados y eso, eso también es importante. E invitamos, e invitamos, voy a aprovechar este momento para invitar a aquellos chicos, chicas en San Miguel de Allende que andan haciendo este tipo de cuentos, pues, que, 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 que también, este, se abracen un poco de, de tema de prevención. Hay veces que la adrenalina de ir a mostrar un momento de, de, de pánico, de terror, puede provocar a lo mejor un tema de inseguridad. Entonces, los invitamos, los invitamos, ¿verdad?, a que, a que tomen también sus medidas de seguridad y, y que cuando vean una, una presencia de un, de un elemento, de la Secretaría de la Secretaría de Guardia Nacional, pues, pues, ahí, este, estén al, al pendiente y estén sobre todo, este, dispuestos a cooperar. Así como nosotros siempre hemos estado dispuestos a cooperar. Entonces, hoy estamos aquí, nos pregunta, nos pregunta Orión Sánchez, ¿dónde andan? Andamos en el camino antiguo a Marroquín, donde venimos a mostrarles la zona donde hay un mezquite, un mezquite que se ha vuelto extraño, extraño para los vecinos, para las personas, ya que en ese mezquite se han suicidado ya cuatro personas, aproximadamente. Cuatro personas en el mismo lugar, en el mismo, ¿qué? Ajá, en ese mezquite se han suicidado en el mismo lugar y en la misma rama. Entonces, hoy, pues, venimos a esta zona con mucho respeto, con mucha precaución a mostrarles esta, esta historia. Nos escribió por acá, Jesús Mesa, saludos, bonita madrugada y hermosa luna. Acá en Celaya está nublado y quiere llover. Ja, 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 saludos a todos. Acá en San Miguel de Allende llovió por la mañana, por la mañana llovió, el cielo está aborregado, es la palabra correcta, aborregado. Eso quiere decir que va a ser frío. Sin embargo, todavía no se suelta, no se suelta ese frío cuando son la una de la mañana con nueve minutos. Todavía no se suelta ese frío que se sienten los huesos y que nos ha dado sorpresas. Y, pues, bueno, como les mencionaba, esta es la zona donde aquí hay un mezquite donde se han colgado personas, cuatro personas. Cuatro personas se han colgado, se han suicidado en la misma rama. Es un tema difícil de hablar, el tema del suicidio. Sin embargo, se vuelve un tema interesante, un tema de leyenda, de mito, de por qué en esa misma zona, por qué en ese mezquite, por qué en la misma rama. Y decirles que la zona que ustedes están viendo, bardeada, es una zona privada donde se encuentra este mezquite. Creemos que está a esta altura, es lo que ustedes están viendo ahorita, y enseguida, allá a las luces, es el Parque Seferino Gutiérrez. Entonces, creemos que el mezquite está en esta zona, porque lo estuvimos buscando, y es el mezquite que nadie, que nadie ha tumbado. Porque esta es una zona que ha habido tala, tala de árboles y mezquites para, este, para, pues, construcciones privadas. También para que se hiciera el cerferino Gutiérrez, para que se hiciera, qué más les podemos decir, para que se hiciera el hotel que se está realizando, etcétera, etcétera. Pero es el único mezquite que no sea tirado. Y decirles que esa zona, esa zona de, de ese mezquite, la rama, es una rama muy gruesa, muy grande, que abarca, pues, se ve como si fuera un brazo, un brazo de donde se han colgado estas personas. Creemos que es a esta altura. Tal vez podemos cerrar un poquito. Y, pues, bueno, desde que llegamos se han escuchado voces a lo lejos. Creemos que la explicación lógica es porque estamos encañada y se escuchan las voces de los vecinos que andan por la zona de Montes de Loreto, de la Santa Cecilia, del Obraje. Pero, pues, son la, una de la mañana con doce minutos. Una de la mañana con doce minutos. Y, pues, pues, no sabemos. Tal vez, tal vez, si en una de esas, este, pues, andan los vecinos, todos los vecinos despiertos. Todos los despiertos. Y allá, el otro fondo que también les queremos mostrar, que es privilegiado para varios de los vecinos, es que se ve la parroquia de San Miguel Arcángel. Es una cañada donde se ve la parroquia. Allí estamos tratando de hacer la toma. Voy a hacer un poquito más para allá. Este, buscando estar a ras del carril, del segundo carril. Este, para, porque hay tránsito, tránsito vial en estos momentos. O sea, hay presencia de vehículos. Ahí, ahí como que no se nos deja muy bien el, el, la cámara. Permítanme ustedes, déjenme tratar de acomodar. No quiere captar ahí. Pero bueno, de aquí hay una vista espectacular a la parroquia de San Miguel Arcángel, que, pues, es uno de los íconos de San Miguel de Allende. Y otra vez empiezan los perros a escuchar, a ladrar. Otra vez escuchan los perros ladrando. También hay mucho movimiento ahorita en San Miguel de Allende. Por ejemplo, estamos recibiendo el reporte, y es importante decirlo porque es una noticia que nosotros dimos a conocer en Antonieta Informa, que en punto de las 23 horas quedó sofocado en su totalidad el incendio del lirio acuático en la presa Allende. En estos momentos, esa es información oficial por parte de bomberos de San Miguel de Allende, el HH, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Miguel de Allende, del Patronato de San Miguel de Allende, y del gobierno municipal también recibimos información que ya se trabajaba en apagar el incendio del lirio acuático. Nos dicen en estos momentos que en su totalidad terminaron de trabajar a las 23 horas, o sea, sea a las 11 de la noche, y en estos momentos nos informan que ya está apagado, sofocado en su totalidad. Es importante decírselos a ustedes para que estén informados, y eso habla que hay movimiento en San Miguel de Allende. No estamos solos, hay movimiento policíaco, hay movimiento de cuerpos de emergencia. Entonces, la explicación de que se pueden escuchar voces, o como dirían por ahí alguna psicofonía, tal vez no es psicofonía. Escuchen otra vez, los perros otra vez ladrando. Gracias. 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 Guardamos silencio en su totalidad Es de adentro Estamos escuchando de adentro Pasos de adentro De donde les estamos diciendo Que está el mezquite El mezquite Que se han suicidado las personas Vamos a mostrarles Ahí está Ahí nos están enseñando Echando la luz un poco Esa zona es una zona privada Es una zona privada Pero dentro se escuchan pasos Justo ahí en esa zona Se escucharon pasos Nosotros estamos en la cañada De la calle Pero Estamos a la altura De donde Este mezquite Ahí Ahí es donde se escucharon los pasos Nos dicen nuestros invitados especiales Que donde ahorita estamos mostrándoles Se escuchó como una niña Y pasos Una niña y pasos Eso es lo que nos dicen nuestros invitados especiales Hoy estamos en el camino antiguo a Marroquín Donde venimos a la altura Donde se encuentra un mezquite Donde cuatro personas se suicidaron En el mismo mezquite La misma rama Mezquite que no ha sido cortado Y es una zona donde ha habido Una tala voraz De mezquites Pero ese mezquite sigue ahí Sigue ahí Es a la altura del parque Seferino Gutiérrez A la altura Del camino viejo a Marroquín Eso es lo que estamos captando En estos momentos Esta es la calle Nosotros estamos acá En la calle Esta es la altura del mezquite Que les estamos diciendo Esta es la calle Que es el antiguo camino a Marroquín Donde pasaron muchísimas situaciones Era un camino Camino real Donde era paso de caballos Paso de peregrinaciones Paso de personas Otra vez ¿Escucharon? Sí, como si hubiera agua Como si levantaran agua A un agua ¿Piedras? Esto es lo que se vive hoy Hoy en este camino Donde nos dijeron Que vinieramos a ver este A ver Ya escucharon Ya escucharon Ya escucharon Ya escucharon Vámonos Vámonos Bueno pues por el tema de seguridad Nos vamos a mover De verdad De verdad Se escucharon pasos totalmente Totalmente En su totalidad Entonces Pues bueno Bueno Llegamos al final de esta transmisión Nos vamos moviendo Y en este irnos moviendo Y en este irnos moviendo Cortamos transmisión Muchísimas Muchísimas gracias Estamos totalmente A sus órdenes A su disponibilidad Hoy recorrimos Hoy recorrimos este camino Antiguo A Marroquín Y de verdad Creo que No sabemos si haya quedado captado No haya quedado captado Se escuchó Totalmente Pasos Totalmente Pasos Lamentos Una niña Se escuchó Y tal cual A un metro De nuestra distancia Se escuchó Algo Raro Algo raro Lo que recorrimos Fue Presentarles a ustedes La zona Donde nos dijeron Visitar Un mezquite Donde se habían suicidado Cuatro Personas Misma rama Mismo lugar Mezquite que no ha sido Este No ha sido talado Y eso es Eso es importante Eso es importante Mencionar Pues bueno Así es como termina Esta noche Siempre es Es diferente En todo momento De hecho Se sigue escuchando No sé si Escucho Como que nos Sienten eso No ven eso Ustedes ¿No? Sí Sí Entonces Pues bueno Así Decidí permanecer Con la transmisión Por un tema También de seguridad De seguridad La continuamos La continuamos Hasta que Terminemos Este Este Largo 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 Camino Y Terminaré En el ambiente Huele Huele como si Oliera a zorrillo También También el ambiente Huele así Y según Cuentan personas Cuando huele De esa manera Es porque Estaba apareciendo O anda por ahí Cerca Una bruja Eso es lo que Lo que cuentan Lo que dicen Y pues repetirles A ustedes Que nosotros En ningún momento Recorremos O vamos a las zonas A importunar Solamente a contar Historias Cuentos Leyendas Mitos Y Y esto es lo que Sucede Esto es lo que Sucede Entonces Y ahí Lo que ustedes Están viendo Es el Seferino Ese es el Ya es el Seferino Gutiérrez Ahí lo ven Esas luces Que ven allá De fondo Y pues bueno Ahora si Terminamos Este camino Terminamos Este camino Muchísimas gracias A todos los que Se conectaron Nos están escribiendo Por aquí Te van a salir Las brujas Creo que ya Nos salieron Creo que ya Nos salieron Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias La mano ayudadora Este Ya se echó a correr La mano ayudadora No se quedó No se quedó La mano ayudadora Caramba Y pues bueno Llegamos al final Llegamos al final Muchísimas gracias A todos ustedes Nos vemos mañana